hola qué tal cómo están estoy aquí acompañado de mis perritos uno todavía sigue luchando contra el cáncer y vamos a ver qué pasa amigos qué tal cómo empieza uno con malas noticias cómo están bienvenidos a reacciones musicales en esta ocasión tengo a antonio molina que no lo he reaccionado en mucho tiempo pero es que ustedes lo tienen abandonado el otro día pase a repasar uno de mis reacciones y me encontré hasta que me habían solicitado y pues que tengo que atender esta lleva tiempo de haber sido solicitado así es que nunca es tarde cuando la dicha es buena antonio molina colombiana ya lo sabemos que él es bailador y cantante de flamenco él viene del lado de málaga sí de ahí es este mister antonio molina una de las primeras canciones que yo reaccioné a él fue la hija de juan simón que fue una historia muy triste pero que canción no es que qué voz se tiene mister antonio ya yo me callo para que ustedes lo disfruten quieren escuchar más a antonio molina delen like al vídeo para que yo sepa que lo están viendo si no pues está ahí pasa todo abandonado de nuevo colombianas está dice que es de mil novecientos sesenta y uno aún no había yo nacido toca por colombianas a ver cómo suena eso cuando te arrastra la vida y te baila y te baila cuando te arrastra la vida y te baila y no te arrastra la vida y no te arrastra la vida como madre dolorida en tu paella ella te acompaña Y aunque llore tu partida, ni turbida, ni te engaña. Corríjame, pero con amor, ¿no? No con una regla. ¿Qué dicen en los comentarios de esta canción? Dice José Ángel del Fresno, tengo 30 años, pero este hombre es el mejor de todos los tiempos y me recuerda a mi padre que cantaba algo por el K, que ya está en el cielo. Manuel Ruiz dice, sin duda alguna Antonio Molina fue el cantante de Copla más laureado. Aquí dice Copla, no sé si hay diferencia entre Copla y Flamenco. Yo siempre ando muy perdido con estos ritmos españoles porque son tantos y tantos y tantos que al final pues me hago unos enredos. Así es que ver si alguien me ayuda ahí en los comentarios. Dígame, es Copla, Flamenco, ¿qué está haciendo en este momento? Grande Antonio Molina dice Ulises, siempre en mi corazón. Francisco, esta canción está basada, ok, vamos a ver, en la película Puente de Coplas. En la película Puente de Coplas, don Antonio Molina pegaba todos palos del flamenco y esta versión colombiana la aborda insuperable. Esa voz en esos falsetos para poner el vello de punta, que buena herencia nos ha dejado de todos los molineros. Un abrazo hasta donde esté. Ok, con toda esa presentación y casi biografía musical de Antonio Molina, nos vamos a terminar de escuchar colombianas. Roseta de Bogotá, colombiana de mi corazón, tu boqueta de miel y de menta a mí me atormenta. Ay, 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 a mí me atormenta. Cuando cruzando lo mare, a mi esponja, or ye de menta a mí me atormenta. A mi esponja, armeta a mí. de mi ilusión y avatar en mí siquiera me acordaba y enterraba mi besor ahí en el beso que miraba Rosita de Bogotá, colombiana de mi corazón tu boquita de miel y de menta de mi atormenta bueno a ver si se me va el comercial déjeme ver qué va a pasar por aquí espero que no ok un momento tengo que detener el comercial aquí se paró la cosa amigos Antonio Molina colombianas pues de Bogotá Colombia ya se me va el pillayo de Bogotá Colombia era Rosita el amor de Mr. Antonio Molina qué les parece a ustedes es increíble voz a mí pues me hace sonreír todo el video porque uno nada más se queda como lo hace no le gusta Antonio Molina pues pídame canciones ahí en los comentarios y denle like al video para que ayude y que la gente siga escuchando y viendo la música de Antonio Molina alrededor del mundo recuerde antes pues era cierta cantidad de países ahora con la ayuda de la internet pues más y más y más gente va a conocer Antonio Molina y admirar esa voz tan increíble increíble adiós amigos a cuidar